Hola a todos, somos Centro Cultural La Puerta. Queremos finalizar octubre, mes del arte, la cultura y el patrimonio. Entregando un homenaje a los artistas locales de nuestra comuna, los cuales se han destacado en sus labores. Este homenaje consiste en estos regalos que tenemos acá. Queremos agradecer a quienes apoyan esta iniciativa, a nuestro alcalde Sebastián Rodríguez, a nuestra consejera regional Jacqueline Jorquera y a nuestras concejalas Mónica Matus y Nessi Moratelli. Vamos ahora a visitar a nuestros artistas. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos encontramos afuera de la casa de Lucas Reyes, nuestro artista bailarín de la comuna, que vamos a premiar por lo destacado que tiene dentro del trabajo que ha realizado. Así que vamos a ir a su casa. ¡Vamos! ¡Síganlo! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Pati, en representación del Centro Cultural le traemos un homenaje a Lucas, tenemos entendido que no se encuentra él, vamos a llamarlo por videollamada para que usted también esté presente lo que le vamos a entregar. Hola Lucas, ¿cómo estás? Lucas, nos encontramos afuera de tu casa, estamos con tu mamá acá, te queremos contar que como Centro Cultural queremos hacer un homenaje a tu trabajo como artista destacado de la comuna y hemos traído un pequeño presente para que tú puedas recibirlo. Acá te dejo con Anita que te va a mostrar las cosas que le hemos traído. Hola Lucas, ¿cómo estás? Mira, te traemos un presente acá, el cual vamos a hacer entrega a tu mamá para que lo puedas disfrutar a nombre del Centro Cultural La Puerta. Felicidades. Aquí se lo voy a entregar a tu mamá. ¿Quieres decirnos algo más? Que de verdad muchas gracias, me lo esperaba la verdad y que gracias a tu madre quiere decir algunas palabras también. Sí, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mi hijo, él sabe que me orgullo, que soy feliz con lo que él hace y le doy gracias también a ustedes por haberle dado la oportunidad de participar y que la gente lo conozca en Cain Quinta. Te quiero mucho hijo, estoy orgullosa de ti. Yo igual, gracias. Bueno Lucas, un abrazo, esperamos que te guste este homenaje que hemos hecho de parte del Centro Cultural La Puerta para ti. De verdad, muchas gracias. Te dejamos, chao. Chiquillos se pasaron, muchas gracias. De verdad que estoy súper contenta. Siempre quise que mi hijo lo reconoceran acá en Cain Quinta, de verdad. Así que estoy súper contenta. Felicidades. Muchas gracias, ciudades. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahora vamos a visitar a los siguientes artistas. Vamos. Nos encontramos en el sector La Viña y vamos a ir a la casa de la señora Nuri. Vamos. Vamos. Hola, señora Nuri. ¿Cómo estás? ¿La veníamos a visitar? Sí, así la veo. Sí, pequeña, pequeña. Bueno, señora Nuri, en nombre del Centro Cultural, nosotros queremos homenajearla por toda su trayectoria como artesana dentro de la comuna. Para eso nosotros queremos entregarle esto. Señora Nuri, a nombre del Centro Cultural, este galvano para usted. Esta yucar. Una yucar. Estos globitos. Qué lindos. Para que le dé color a su casa. Y unas flores. Sí, yo tenía bien bonita ahí adentro. Y no me la pasaba adentro, o sea. Y unas flores para que las disfrute ahí. Pero un millón de gracias. Gracias. Muchas felicidades. Es un orgullo para nosotros aquí tenerla como artesana en nuestra comuna, en el desarrollo, todo lo que usted puede ahí inspirar a los vecinos, ¿cierto? Así que esperamos que lo disfruten. Un millón de gracias. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Ay, parece que les dieron un abrazo. Chiquillas, por Dios. Bueno, chicas, les agradezco un millón, un millón. ¿Sabes cuánto entre alegría y pena? O sea, es una alegría grande que tengo. Y yo digo que esto, yo represento a todas las mujeres que son artesanas. Yo represento a todas esas mujeres que son artesanas, esforzadas y todo. Entonces, eso les pido disculpas a todas esas personas que me llaman y me piden cosas, que quieren comprar mis artesanías, que me disculpen. Pero ya voy a salir adelante. Porque hoy día espero que esta alegría que estoy recibiendo en este momento, que se multiplique y que me siga dando ánimo. Me siga dando ánimo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por recibirnos. Chicas y chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, mis niñas. Nos vamos a otro lugar para seguir entregando. Sí, ay, qué lindo. Y esto lo vamos a abrir. Y aún nos quedan por premiar. Sí, lo vamos a subir a las redes. Para que nos subimos a aparecer en las redes. Para que esté al pendiente ahí. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Un abrazo de grandote. Igual para usted. Ya ha llegado el momento que nos vamos a poder abrazar, ¿no? Gracias, gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola. Hola. Bueno, Noel. Nos sorprendió él a nosotros. Sí. Porque estaba comprando luz. Nosotros queremos hacerte un homenaje por toda tu trayectoria como artista acá en la comuna. Muchas gracias. Que lo haya comprado para ustedes. Unos globos de colores. Muchas gracias. Y también unas flores. Me dejaron loco. Felicidades Roberto. En serio, no me lo esperaba. Tu trayectoria en nuestra comuna. No, muchas gracias. Contento. Así. El cantautor ahí, pintano, ¿cierto? Muchas, muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. De verdad. Me sorprendieron mucho. Muy agradecidos. De verdad. No sé qué hacer con esto. Como... No lo esperaba, de verdad. De verdad. Muy agradecidos. Cantar algo ahí. Un temita para... Improvisar. Para... A la gente. ¿Aquí así? Algo de papel así. Te miro y me atrapan tus ojos otra vez. Vamos a perdernos en tu piel y mi piel. Yo me vuelvo adicto a tu olor a miel. Vamos a ser los ricos al amanecer. ¡Bravo! ¡Felicidades! Que lo disfrutes. A no me despedirás la puerta. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. De verdad, todos ustedes. De verdad agradecidos. Porque... Uno se espera estas cosas. Y más o menos uno... Uno es como de su tiempo. El doble... Gracias para mí. Como una gracias. Así que muchas gracias. Gracias a ti por tu entrega a nuestro comuno. Gracias a ti por tu entrega a nuestro comuno. Te ayudamos. Nos encontramos en la localidad del Guati. Vamos a visitar la última premiada del Centro Cultural La Puerta. Vamos, chicos. Vamos. ¡Qué sorpresas traen! Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos a dar una anacrita. Y nos vamos a dar una granita. Y nos vamos a dar una granita. Unas placas. Tengo un tremendo grupo detrás, que mi directiva y los chicos, faltan todavía que lleguen, pero bien. Muchas gracias por todo, buen reconocimiento. Gracias a ustedes por todo el aporte que dan a nuestra comuna, por entregarnos todo su esfuerzo, toda su perseverancia, así que también nosotros le agradecemos a ustedes por eso. Muchas gracias. Siempre dispuesto. Bueno, esperamos. Ya, empezamos el tiro. Muchísimas gracias. Chao, se pasaron. A nombre del Centro Cultural La Puerta damos las gracias a todas las personas que apoyaron esta instancia y a todas las personas que están viendo también y que siguen nuestro trabajo y a los artistas de nuestra comuna. Así que un abrazo fraterno y esperamos el próximo año volver a encontrarnos con estas premisiones. Gracias por ver el video.